Hola a todos y todas, hoy os traigo otro vídeo de una review que estoy muy lectora últimamente Libros este de que han hecho con mi país tío de Michael Moore Es de la editorial Biblos, lo podéis ver ahí abajo Tiene, lo diré ahora, 313 páginas Y os voy a leer como siempre lo que trae aquí atrás y luego os doy mi opinión Tras el clamoroso éxito internacional de su última obra, Estúpidos Hombres Blancos Y The Bowling for Columbine, el documental más visto en la historia del cine Michael Moore vuelve la carga y sin pelos en la lengua con ¿Qué han hecho con mi país tío? Se trata de una sarcástica despiadada cruzada con una clara misión Acabarlo una vez por todas con el mandato de Josh W. Bush El hombre que se coló en la Casa Blanca gracias a los compenches de su papá Moore no deja títere con cabeza e invita al lector a ponerse manos a la obra Para tratar de salvar al mundo de uno de los hombres más poderosos y nocivos para el planeta Y no ves que este es Michael Moore y tiene sujeto aquí por una cadena a Bush y está tirándole Bueno, es un libro que a mí me ha encantado, me había leído ya hace un tiempo el libro de Estúpidos Hombres Blancos Y este sería mucho la estela de crítica pero en ocasiones con un poco de toque irónico La verdad es que también da muchos datos con lo cual si no estás puesto en el mundillo Hay capítulos que no te vas a enterar También habla mucho de política en sí en Estados Unidos Con lo que si no sabes mucho de cómo son los partidos en Estados Unidos, la democracia y demás No te vas a enterar demasiado del libro Pero para los que nos encanta Estados Unidos Y la política en sí, aunque sea para saber cómo son los países Este libro es totalmente recomendable Los capítulos para nada se hacen largos, al contrario se hacen cortísimos Está escrito en un lenguaje muy fácil de entender Aunque no sé si será por la traducción que han hecho en sí Te anima a hacer muchas cosas Te hace pensar también muchas de las cosas que hay en Estados Unidos a día de hoy Este libro lo hace como una crítica constructiva o destructiva Depende de cómo se quiera ver Todo basado en el 11S de antes y después del 11S de la política que hizo Bush Con lo cual yo os digo, totalmente recomendable Bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y para no variar, pues muchas gracias